En horas de la mañana se recibe la información que manifiesta que fue retenido en contra de su voluntad por unos sujetos encapuchados, los cuales llegaron a bordo de un vehículo tipo taxi, donde se presentaron como integrantes del GEOLA local Fación Los Chotas. Estos sujetos lo amenazaron con armas cortas y se lo llevaron en contra de su voluntad. Seguidamente, estos mismos sujetos llaman a pedir la suma de 20 millones de pesos por su liberación. Inmediatamente, el GEOLA Militar Buenaventura, en conjunto con el Ejército Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, inicia labores de búsqueda de información de inteligencia, labores investigativas con el fin de dar con el paradero de la persona secuestrada. En pocas horas se logra ubicar a la persona retenida, donde gracias a la reacción de las tropas del GEOLA Militar Buenaventura, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación, se pudo rescatar a esta persona sana y salva. Pues agradecido con GEOLA Fiscalía, pues fue una pronta respuesta a nuestra denuncia de secuestro que viví el día de hoy. Llegaron en el lugar de trabajo donde estábamos en este momento. Estamos trabajando por una comunidad y lo cual llegan y me dicen que necesitan ir a hablar con una persona llamada... Llegó otra, que son de los Chotas, y dicen que tienen que ir a hablar allá. Entonces el tema es de que duré casi tres horas o dos horas y media más o menos secuestrado. Ellos al ver la presencia, pues que ellos fueron rodeados por todas las fuerzas militares y ustedes acá presentes, tomaron salida y volaron, se volaron y cuando logré ver a un agente y salí, hice señas de la situación que estaba. Mucho agradecimiento, sé que los buenos somos más y bueno, seguir luchando por este puerto. Invitamos a la comunidad bonaverense para que siga confiando en su GEOLA Militar Buenaventura y denuncie a través de la línea 147 cualquier tipo de estas conductas que atentren contra la libertad personal de los bonaverenses.